Para ampliar este tema, la situación allí en el municipio del Retiro, saludamos a esta hora de la mañana al alcalde Nolber Bedoya, puerta alcalde, buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción y veíamos en el informe pues el reporte de estas personas desaparecidas, sin embargo ya estas personas pues fueron encontradas, buenos días. Hola, muy buenos días para usted, un saludo muy especial para Andrea, Juan Carlos, Manuel, para todos los televidentes de Consejo de Redacción, muchas gracias por tenernos siempre en cuenta. Efectivamente ahora a las 7 de la mañana vamos a iniciar la quinta jornada del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para consolidar toda la información que tenemos en atención a la creciente súbita ocurrida el día de ayer a eso de la una de la mañana. Alcalde, ¿cómo han sido estas medidas? Hemos visto una enorme solidaridad por parte de las personas del Retiro, con los comerciantes, incluso el llamado de soya que mucha gente que ellos van a abrir hoy asistan a comprar, es una forma de ser solidario, pero ¿cómo han pensado ustedes establecer un control en esas quebradas o en esa quebrada del agudelo que fue la que causó precisamente este daño a los comerciantes y a muchas personas que tienen su vivienda al margen, al ladito de la quebrada? Juan Carlos, efectivamente el día de ayer recibimos el informe correspondiente de la Corporación Autónoma Regional de Cornare sobre las causas que generaron esta creciente súbita. En la parte alta de la vereda del Carmen, donde nace la quebrada del agudelo, efectivamente hubo un deslizamiento con material vegetal de bosque nativo que produjo una empalizada que fue la que generó al final esta afectación. Se realizó un sobrevuelo con drones para determinar el sitio exacto del origen de este evento y tenemos ya, digamos que parte de la información ya consolidada, dándole gracias a Dios de que no tenemos personas desaparecidas, de que al último dos personas habitantes de calle de una de las veredas de nuestro municipio fueron encontradas con vida sin ningún tipo de inconveniente y ya tenemos la consolidación sobre el número de personas afectadas, sobre el número de locales también afectados y estamos iniciando el plan de contingencia para el plan de acción que requerimos para la recuperación de todo nuestro municipio. Alcalde, un abrazo para usted, para toda la gente del Retiro, estamos con ustedes y de verdad que las imágenes han sido muy impactantes, sobre todo porque el Retiro es uno de esos municipios de Antioquia que todos sentimos como propio, así es que estamos por supuesto con ustedes y muy atentos a lo que suceda. Alcalde, ¿cómo se va a atender la situación de los comerciantes que fueron los más afectados, algunos de los más afectados en vísperas de una jornada de día sin IVA y por supuesto en vísperas de todo lo que se viene en temporada de fin de año? ¿Cómo atenderlos a ellos? Andrea, un saludo muy especial, muchas gracias siempre por la deferencia que tienen con nosotros. Efectivamente son 47 locales comerciales que sufrieron afectaciones. Uno de los inconvenientes más grandes que teníamos el día de ayer era inclusive el acceso a nuestro municipio. Recordemos que la quebrada Lagudelo se une con el río Pantanillo y es la entrada principal de nuestro municipio gracias a las labores que se realizó, al apoyo de tantas personas que nos ayudaron. Con el consorcio de BIMET tuvimos la posibilidad de habilitar uno de los carriles de acceso en ese sector que es la doble calzada de ingreso en nuestro municipio. Allí con maquinaria tanto propia del municipio como de varias de las constructoras que vienen desarrollando proyectos inmobiliarios en nuestro municipio. Gracias a esa solidaridad tenemos hoy inclusive la posibilidad de continuar removiendo la cantidad de lodo y material vegetal que está dispuesto al lado y al lado de la vía. Esperamos que hoy en las horas de la tarde ya quede totalmente habilitada la vía de acceso y así como lo decía Weimar, tener la posibilidad de hacerle un llamado a todos los turistas, hacerle un llamado a todas las personas que viven en el retiro para que este fin de semana y los que siguen vengan y conozcan nuestro municipio que es muy bonito y de esa manera ayudemos a la reactivación económica de estos locales comerciales y de la economía municipal que ya tenemos suficiente con lo que ha pasado en pandemia y necesitamos nuevamente la solidaridad de todos. Alcalde, todavía según el IDEAM faltan días para que finalice esta temporada de lluvias. ¿Qué tanto lo preocupa eso de cara al futuro cercano y también qué acciones se buscan emprender en relación con este asunto? Manuel, efectivamente y gracias por la pregunta. Desde ayer a eso de las dos de la mañana se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se activó de esa misma manera el puesto de mando unificado que tenemos de manera permanente, evaluando cada una de las contingencias, de las emergencias, cada uno de los eventos que vienen ocurriendo. Gracias a Dios en la madrugada de hoy no ha caído agua en nuestro municipio, sin embargo tenemos conocimiento de que en los próximos días seguirá cayendo agua y estamos monitoreando de manera permanente gracias a Cornare, la quebrada del Agudelo, el río Pantanillo también, en donde hemos encontrado varias afectaciones en varios sitios de las diferentes veredas. Alcalde, los que conocemos el municipio sabemos del barrio El Pino, que está ahí construido prácticamente al lado de esa quebrada. Varias administraciones han hecho unos esfuerzos. ¿Usted también tiene plan para ese barrio? Alguna gente ha dicho que la solución es reubicarlo. ¿Qué decirle a estas personas que nos han escrito y que conocemos que se ha hecho un trabajo, pero que hoy están en riesgo allí? Bueno, Juan Carlos, recordemos que el barrio El Pino es uno de los barrios más tradicionales que hay en el municipio. Es uno de los barrios, digamos, que sentimos como nuestros, que necesitamos fundamentalmente ayudarles. Allí se han hecho unas obras de mitigación en la quebrada del Agudelo. Necesitamos, ayer hicimos la valoración con el Dagran, con la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Necesitamos hacer allí unas obras de manera inmediata. Necesitamos corregir, necesitamos hacer 180 metros lineales de gaviones para mitigar lo que allí viene ocurriendo. Históricamente ha existido, digamos que en cada cierto tiempo, una inundación, nunca como la que ocurrió el día de ayer. La última que nosotros los barseños recordamos es de data de 1988, cuando precisamente parecido al sitio en donde hoy ocurrió, en el portón, se unieron las quebradas del Agudelo y el río Pantanillo y allí generó una afectación. Necesitamos realizar las obras de mitigación. El municipio, digamos que está atento, tenemos una capacidad instalada suficiente y también agradeciéndole a todas las personas que han ayudado, porque han sido múltiples las ayudas que nosotros hemos recibido y que hemos podido atender a 208 personas que hemos encontrado afectadas con lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, alcalde, pues reiteramos ese saludo de solidaridad a todos los habitantes del municipio del Retiro, especialmente a esas 38 familias afectadas por esa emergencia que ocurrió en la madrugada de este miércoles, a los propietarios también de esos 47 establecimientos y pues una fortuna que hoy se descarta en personas desaparecidas. ¿Ya hay vías y hay normalidad? ¿Hay un carril, cierto? ¿Un carril habilitado? Hay un carril que se encuentra habilitado, es el carril derecho en sentido del retiro de la fe. Le pedimos a todos los conductores prudencia para evitar que allí se genere algún tipo de accidentes y en la tarde de hoy, según la información que hemos recibido de AIMED, vamos a tener plenamente habilitada la vía de acceso a nuestro municipio. Bueno, alcalde, Nolver Bedoya Puerta, gracias por estar esta mañana con nosotros. Dios les bendiga, muchas gracias siempre por la atención. ¡Gracias!